Hola a todos, una vez más en contacto con todo el territorio boliviano, saludando a Cochabamba y Santa Cruz y Coveterquía. Siempre vamos, el último esfuerzo es viernes, Martín, Jaycee. Hola chicos, Jaycee, ¿qué pasó con el perro? Sí, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Y evidentemente hoy es viernes y como siempre decimos, el cuerpo lo sabe. Bueno, sabe también que hay cuarentena en domingo, acá en Cochabamba, pero estamos con todas las energías. Los cuerpos tienen que saber que hay cuarentena en domingo, que estamos en esta amistad de día nada más. ¿Me escuchas, Jaycee? Pero bueno, hay que afrontar con el mejor ánimo posible. Te perdón Martín, te pregunto, ¿qué te pasó con el perro? No, dime, perro. Perro. ¿Qué pasó con el perro? A ver, ¿qué anécdota hay por ahí? ¿Con qué perro? ¿Por qué? Porque escuchamos todo lo que decías. No sé. Ah, del perrito mexicano y del perrito peruano. Ah, no, estaba contando de lo que me pasó en una unidad móvil. Les cuento que ya estaba lista para salir ahí y cuando la señora del refugio abrió la puerta y uno de los cárneres se vino contra mí lateralmente y me hizo caer así. Ah, como con suel de papá caí. Tuve que levantarme ese rato porque ya cuando me puse el auricular, alguien ya decía, estamos con Jaycee. Las anécdotas de la cobertura. Cada anécdota que escuchamos acá internamente no saben. ¿Y qué dice Santa Cruz? ¿Cómo están, chicos? La fiesta del viernes, señoras y señores. El pasito nos lo enseña Paula el paso. Aquí está, este es el paso. Miren, chicos, ahí para dobles. Ponemos música. Así, miren. Ah, miren, está bueno. Un, dos, tres, adelante. Un, dos, tres, para atrás. Vamos, Fer, tú puedes. A ver si combinan en los pasos. Ese es como van combinando en las ropas, chicos. Todos de blanco y negro hoy día. Oye, un saludo para La Paz, un saludo para Cocha. Hola, amigos queridos. Quiere decirnos saludar. Hace un poco de frío todavía acá, pero el calor humano siempre preside. Obviamente que sí. Saludo grande y el abrazo que se extiende para todo el baile. Bueno, hay que practicar un poquito más el baile, querido Marcelo. Sabemos que nosotros no lo hacemos mucho. Pero bueno, bueno, esto es... No practicas el maestro. Eso. Sí. Eso, Marcelo, por favor. ¿Y si practicas en vivo? No, espere, espere. Ah, está bien. Eso, Marcelo. Vamos, vamos. Mueve el cuerpo. Sí, Marcelo, te dio. Eso, Marcelo, con esos pasos. Es más el caballito. Vaya, que se vaya, que se vaya. Está demostrando. Vaya, que se vaya. Bueno, saludamos a todo el país. Así estamos enlazados con la información del mejor entretenimiento. Esta es su revista al día y tenemos más. Ay, muy buenos consejos, Marcelo. Vamos con usted rápidamente bailando. Y el bailecito presente siempre en este viernes. Señores y señores, arriba de sus ánimos.